Música Unas 14.000 toneladas se pierden año tras año en la Argentina por mal manejo de la hacienda. Es el equivalente a la mitad de la cuota Hilton asignada a la Argentina. ¿Cómo se conjura este problema? ¿Cómo se modifica esta situación? Entre otras. ¿Cómo hay que trabajar en la manga, en el transporte, en las plantas de faena? El doctor Acervi nos sigue explicando. 14.000 toneladas, 14 millones de kilos, 50% de la cuota Hilton, que son 28.000 toneladas. Es al menos lo que se pierde, es casi un kilo por animal. Esto significa que la inspección veterinaria no puede permitir que un corte vaya con un hematoma, con un coágulo, una mancha... Nadie compraría una pechuga de pollo con una mancha roja en el centro. Bueno, eso debe ser quitado y eso va sumando kilos. También está la pérdida por lo que se llama degradación. ¿Qué significa esto? Si usted, un músculo conocido como es el pelleto, que es un músculo cilíndrico, y está en la parte de atrás de la nalga, digamos, en la parte posterior del bovino, si ahí recibiera un palazo o un golpe, se produce una hemorragia, el músculo es uno de los tejidos más irrigados, con mayor sangre del organismo. Entonces, cuando se rompen los músculos capilares, los vasos capilares, se llena de sangre. Cuando se baja el cuero, se ve un círculo enorme rojo, que en las imágenes que seguramente estamos viendo podemos apreciar, sobre todo en la parte posterior del animal, al lado de la cola del animal. ¿Qué hace la inspección veterinaria? Quita esos 300 gramos de hematoma y los tira. Pero, ¿quién compraría un pelleto con una muesca? Con un sacavocado. Nadie. Nadie lo puede comprar. Ni siquiera se puede vender trozado. Ese músculo es cortado en muchos pedazos, la carne está sana, y va a procesos industriales. Por lo tanto, algo que se iba a pagar 3.000 dólares la tonelada, se termina pagando 1.200 pesos. Y esto, uno puede decir, bueno, se perjudicó el frigorífico, el productor. Yo creo que se perjudica el país. Un país que está necesitando sumar kilos y kilos de carne para tener para su propio mercado, y kilos y kilos de carne para poder aprovechar un valor de la cuota Hilton muy buena y un valor internacional de mercados excelente, no lo tenemos. Recordemos que Argentina exporta 500.000 toneladas, de las cuales 28.000 son la Hilton, y el resto son todas las otras categorías, vaca, novillo, y todos los otros cortes. Rusia lleva el asado sin el hueso, hecho un manta para industria. Tenemos una diversidad. La gente supone que lo único que se exporta es el bife de chorizo, y el bife de chorizo es un puntito en todo el volumen de carne. Es un montón. Porque la gente se confunde también, nadie come un churrajo como come Argentina, Uruguay, Paraguay, o Alemania, o Europa. La gente come en el Asia o en el resto de América la carne en cuadraditos, en composiciones alimentarias, con arroz, con papa. No hay un bife de cuadril de 150 gramos arriba de la mesa. Hay un punto clave en todo esto, que es la educación, la formación. Ustedes están trabajando intensamente, tienen un programa en esta materia. Educación continua es un programa que se da en la Universidad de Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, porque fuimos autocríticos. El veterinario en la manga tiene que mandar con criterio, tiene que educar a sus compañeros de trabajo, que puede ser el hombre de campo, pero no tiene que ser el hombre de campo. Entonces, el veterinario joven tiene que conocer a su cliente, en este caso el bovino, como tiene que estudiar etología, tiene que ser un profesional que eduque en la manga y tiene que preservar el capital de su cliente, que es el bovino. Por lo tanto, si alguien entra con un caballo criollo, como si fuera un 4x4, y trata de meter un novillo más donde no entra en la manga, sabe que está haciendo un daño a cortes que valen mucho dinero y tiene que enseñarle. Yo no creo que haya mala intención, creo que, vuelvo a tu pregunta, creo que hay un problema de formación, empezando por el veterinario y aquellos estudiantes que estudian en el secundario en una escuela agrotécnica, donde montan los terneros, juegan, pialan, y lo que están haciendo es rompiendo un cheque de 1.500 pesos. Picana eléctrica, perros, el uso de látigos, esto es frecuente todavía en el campo, ¿verdad? Son actores que pareciera que los respalda el Martín Fierro y sin embargo, José Hernández, el autor de Martín Fierro, en sus instrucciones de trabajo para el mayordomo de campo, hablaba todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya Rosas, hace 189 años, hablaba del tema del manejo de la hacienda en el manual del estanciero. Es decir, que no es un tema nuevo, es un tema que pasó al olvido, que por suerte en el tambo, por suerte porque las industrias lácteas han llevado educación al tambo a través de la recompensa económica, que no está mal, y ha habido sanidad y mejor en el manejo. Cuando el músculo se contrae por la picana eléctrica, la sangre, el músculo rompe los capilares y literalmente los explota. Cuando los explota, después cuando el músculo se relaja, sale toda la sangre. Y esos bifes o esos músculos quedan todos con pequitas de sangre. Imposible de vender a nadie. Látigo, picana eléctrica, perros. Terminantemente prohibidos. Así nos lo dice el doctor Acervi. También hay que observar qué hacemos con el transporte. Por ejemplo, los camiones de doble piso. Los transportes cerealeros utilizados para trasladar animales. Y una serie de circunstancias que deben ser observadas. Esto implica una tarea sistemática por parte del productor, pero también por cada uno de los integrantes de la cadena de comercialización. Del campo hasta el frigorífico. Y desde este hasta el destino final. El doctor Acervi, en la última parte de nuestro encuentro de hoy, nos ofrece un panorama de lo que hay que hacer en materia docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!